¡Vamos de paseo! ¡Ah! Parece que hoy va a ser lindo día. Mmm... La verdad, no lo creo. ¿Por qué lo dices? Con las últimas medidas del gobierno se vienen... Vientos de cambio. Pero no te conoce un día despejado y húmedo. No me digas. Sí, te lo digo. ¿Seguro? ¡Uy, mira! ¡Mira allí! ¿Qué es eso, un tornado? ¿Qué tornado? Estos son los vientos en los que te hablaba. ¿Y cómo se llama? La famosa reforma laboral. ¡Y cuidado, porque arrasa con todo! ¿Y por qué se origina esto? Por la presión que ejerce el FMI desde arriba. ¡Basta de reformas! ¡Ah, sí! ¡Venga de aquí, reforma! ¿Hasta cuándo nos reforma? ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Ah! Parece que se fue. Mmm... ¿Se habrá arrepentido? ¡Que me voy a arrepentir! ¡Hasta hoy! ¡Ay, volvió! ¡Y miren! ¡Con más flexibilización que nunca! ¡Entonces nos dejará secos! ¡Ay, sin nada! ¡Ahí se van nuestras vacas! ¡Nuestras vacaciones! ¡Síganme, que no los voy a defraudar! ¡No, no, no, no! ¡Ni loco! ¡Y esto va de... ¡Aca de María Julia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué va a ser! Y ya que estamos, me llevo esta lanchita. ¿Pero por qué se la lleva? ¡Por no declararla! ¡La deje hijo! ¡Fuera de aquí, reforma! ¡No pienso cambiar el rumbo! ¿Y ahora qué hace? ¡Está subiendo la nafta! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Ya que no sabes qué va a pasar ahora! ¡Sí! ¡Subió el transporte! ¡Mira! ¿Por qué nos hace esto? ¡Es un pequeño ajuste de cuentas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Acaba de arrasar con mi autoplan! ¡No se salva nada! ¡El banco hipotecario también! ¡Ay, ay, ya basta! ¡Ay, por favor! ¡Mira lo que hace con el sindicato! ¡Quieres romper todas sus estructuras! ¡Maldita reforma! ¡Que alguien la pare de alguna forma! ¡Vámonos por acá! ¡Estamos atrapados! ¡No hay solución! ¡Claro que sí! ¡Yo soy el camino que va a querer hecho! ¡Al FMI! ¡No, no, no! ¡Al fondo, no! ¡Al fondo, no! ¡Y ahora quién podrá ayudarnos! ¡Yo tengo la solución! ¿Cuál es? A ver, volvé, Mingo, volvé. ¡Ay, pinto!